¿Dónde estás, Camilo? ¿Y con quién? Estoy, bueno, estoy con Fede Pereira. Fede Pereira, buena. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, gente? Pará, pará, porque primero me interesa saber desde qué parte están ahí, porque hubo de todo en esta charla, ¿eh? Hubo de todo. Cinco segundos nomás, cinco segundos. Cinco segundos, perfecto. Zafamos, zafamos, ¿eh? De nada. Zafamos, hubo insultos, ¿eh? Hubo insultos. Y me acabo de dar cuenta que este muchacho que está acá, figura de los Aristófanes, perdón, perdón, porque no dije ni dónde estoy. Estoy en el Club Drico, que estábamos en la previa de los Aristófanes, que van a su primera rueda en el Teatro Verano. Y estoy hablando con Fede Pereira y le digo, ¿y tu hijo no sale? Porque, claro, yo entro a buscar acá y no había ningún otro Pereira. Y me dice, ¿cuál es mi hijo? Aquel. Y te señalé a vos. Sí, Juan Cristóbal Pereira, puede ser. Yo no... Yo sé, porque vos pensaste que yo salía porque era el hijo del Fede, porque si no había otra forma de que yo podía salir en Aristófanes, ¿no? Yo siempre lo comentaba, este debe ser el hijo, porque si no... Pero pará, pará, para la gente y también para Tania, para Juanchi, hay un parecido, ¿eh? Bueno, vamos a confesar la verdad. Pero hay una cosa que es horrible. Mira, yo tengo mis 38 primaveras nada más. Y el hombre, yo no voy a decir cuánto es y él lo quiere decir, pero no nos llevamos tantos años. Ah, no tenemos una bobadita que no decir la edad. No, no, estoy en un proceso muy feo que voy a cumplir 30 este año. Oh, oh, ya los cumplí, ¿eh? Sí, bueno, está. Yo creo que hay un antes y un después de eso, ¿no? El final de tus días empieza a respirarte en la nuca, ¿eh? Sí, sí, ya me pesa ahora, imagínate cuando llegue a 30 creo que va a ser una cosa que... Vos, pero pará, vos parecés mucho más chico y bueno... Y yo parezco un poco más... ¡Ah! ¿Querés que le lo diga yo? ¿Me hacés eso horrible lo que hacés, Camilo? Me ponés, anda, y vos, y sí, bueno, parezco de 50. No lo voy a decir yo, pero... Toda la vida me pasó. Cuando era chiquito, parecía más grande. Eh, pará, bueno, pero... No, pero igual pará, nos han dicho que éramos hermanos, que éramos... Ah, no soy el primero que cae en esta confusión. No, 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 nos pasa muy seguido, así que está. La vez pasada en el cilindro, me pidieron si conseguía a mi hijo para sacarnos una foto a los tres. ¡Ah! ¿Viste? 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 Son parecidos vos, tienen... Y aparte en el escenario tienen mucha complicidad y... Yo sentí... Es el hijo acomodado, listo. Bueno, los Aristófanes, fuera de serie. Fuera de serie, sería un tremendo show. Sospecho que se trata de parodias de series, ¿de qué es esto? Está bien sospechado, pero te vamos a llevar para otro lado. No, todo mal, perfecto. Hoy vengo, hoy... Pero edito informado. Vení, vení para acá y lleno uno. No, está bien, ninguno tiene la remera, pero... Vení, piña, vení. Mostrá la remera, vení. ¿Ves? Bueno, pero son series. Son series. Pará, pará, pero acá... ¿Las tenés a todas? Breaking Bad. Sí. El Marginal. Sí. Acá tenemos Game of Thrones. Sí. Este es el de los gallegos. La Casa. La Casa de Papel. Y tienen los acá. Acá me perdí. Merlí. Merlí. Merlí, no la vi. Y acá también... Y Luis Miguel. Y Luis Miguel, claro. Vos, viste que te llaman para eso nomás, ¿eh? Son bravos. Fui a comprar pestañas postizas ahora. Fui a comprar pestañas postizas, imagínate. Toda la mano me estoy dando. Todo el laburo indigno es tuyo. Omar Aristófano. Omar Aristófano, dice. Bueno, contame un poco de qué va el espectáculo. Bueno, hacemos, sí, una presentación donde vamos hablando de la serie. Donde generamos ahí una idea de que la gente si sigue mirando solo series no va a ir más al teatro. A ver nada, el carnaval ni nada. Y a partir de ahí nos ponemos a jugar con la gente. Y de ahí vamos a Merlí. O sea, hacemos una parte de la serie de Merlí. Ahora lo van a ver pronto. Ahí está la casa de Merlí. Ahora la pueden enfocar. Y llevamos a dos parodias que son Corazón Valiente y Takurú. Las parodias propiamente dichas son Corazón Valiente y Takurú. Que Takurú... Que Takurú es un movimiento. Sí, pero que es un libro. ¿De dónde te...? No, bueno, si hay un libro... Los parodistas tenemos que partir de algo. Y hay un libro que solo... Esa es mi pregunta. Mi pregunta no es qué es Takurú, sino cómo hacen para hacer una parodia sobre Takurú. Hoy en día hay muchísimo material fílmico. O sea, quiero decir, hay mucha cosa de Takurú audiovisual. Que hoy en día ya podés presentar cosas de YouTube, viste ahí. Claro. Pero además hay un libro. Hay un libro de los 15 años de Takurú. Que es lo que nosotros contamos. Todo el comienzo, cómo arrancó, por qué en el barrio y demás. Bueno, el hijo de Fede Pereira... Voy a decir lo que le faltó nomás. Pero siempre dice todo el Fede. Así que es muy completo. ¿Qué personaje le toca? En la primera hago de Hamish. Es un cómplice amigo de William Wallace. Y en la segunda, Diosito. ¡Ah, Diosito! Aparece, aparece Diosito. ¿Le decís que es muy bueno? Es muy bueno siendo Diosito. ¿Podés decirle a la gente que está al otro lado, decir... Nos vemos desde otro punto de la ciudad, pero siendo Diosito? Bueno, loco. Nos vemos desde otro punto de la ciudad. No sé dónde. Pues a la tele, ¿no? Yo sé la tele, sí. Bueno, nos encontramos ahora, hombre. Me quedo con Diosito hablando. Un besito, buen amigo. ¿Cómo así? Un besito, buen amigo.